La realidad nacional Con análisis periodístico profesional Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad Esto y más es su programa de opinión, diálogo con Ernesto López ¿Qué tal? Muy buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Un placer saludarles Me da muchísimo gusto estar con ustedes a esta hora de la mañana Como siempre agradecemos al Todopoderoso Por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares Me decía el ingeniero Villacorte, me parece muy buena la intervención extracámara Donde me decía, es tan desgastante y sobre todo preocupante ver esta sinergia Desperdiciada sabiendo que el país tiene problemas muy serios que tratar ¿Cierto, ingeniero? En sí, esta confrontación que para mí no es entre poderes Es la sala de lo constitucional Que asume una serie de funciones otorgadas por nuestra constitución En lo que se refiere al tema de los derechos constitucionales Y la interpretación a la constitución le da exclusividad para eso Yo agrego al presidente de la república porque después de haber peleado tanto Porque el artículo 2 del presupuesto se eliminara y lo declarara inconstitucional Y en eso lo hicimos, digo, cambio democrático con el FMLN Resulta que después el presidente Mauricio Funes que había criticado eso como periodista Hoy resulta que quería seguir con lo mismo Es decir, que el presupuesto lo aprobamos los diputados Pero al día siguiente el ministro de Hacienda comenzaba a pasar recursos de un ministerio a otro Como le daba la gana Y entonces de qué diablo servía que los diputados definiéramos cuánto en salud Cuánto en educación, cuánto en fuerza armada Así es que yo difiero mucho de que lo que hay es un pequeño enfrentamiento Entre las vanidades intelectuales o entre las vanidades políticas De 2, 3, 5, 20 dirigentes De cúpulas de partidos De cúpulas de partidos No es eso, no es eso, yo no estoy de acuerdo, no coincido Creo que es mucho más de fondo el problema Porque los señores de la sala de lo constitucional No debieron de modificar nunca la constitución Y si no es el fondo, Ana Guadalupe Solo brevemente antes de pasar a conocer la opinión del resto de panelistas Perdón, si no es en sí esa lectura que coincide incluso con la que muchos externan De que seguramente aquí lo que hay es una reacción propia De quienes en algún momento temen perder el poder Y esas son las cúpulas de partidos Y usted dice cuál es el fondo ¿Cuál es entonces lo que hay de fondo detrás de todo esto a su criterio brevemente? Yo creo que lo que hay de fondo Y por eso tengo la constitución Es que los 4 magistrados de la sala de lo constitucional Han extralimitado sus funciones Que le establece la constitución de la república Y a partir de ahí deviene toda la problemática Pero repito, no estoy de acuerdo en limitar el problema A las pequeñas venganzas de políticos contra la sala O de ellos contra los políticos Creo que estaríamos a niveles tan primitivos y tan primarios En nuestra manera de hacer política Que no estamos ahí, no estamos ahí Es que el órgano judicial no solamente es la Corte Suprema de Justicia Pero tampoco es simplemente Como se dice, el presidente de la Corte Suprema de Justicia Es el presidente del órgano judicial No solo de la Corte Suprema Es del órgano judicial La polarización ideológica y política no tiene razón de ser El Salvador padece tremendos problemas Que sumarle otro problema de la clase política Viene a ser como un poco inconsiderado Y hacer un llamado Que eso es mi posición Hacer un llamado al diálogo A la cordura Hacer un llamado a pensar como país Y no pensar solamente en los intereses políticos, personales e ideológicos Y pensar en este país que necesita del acuerdo de todos para sacarlo adelante ¿Puede ir más allá de lo que podría ser el titular que por cierto se ha manejado en algunos medios de comunicación Por la posición de la Iglesia Católica Que ayer dio su muestra de apoyo a la sala de lo constitucional Especialmente a los magistrados Ahí está una información de la prensa gráfica Rosa Chávez Apoya a magistrados de la sala de lo constitucional Sí, yo creo que debe de ir más allá Porque no se trata de sentar un apoyo Porque mal haría yo de repente si vengo y yo digo Miren, aquí los diputados son los que tienen la razón y todo lo demás O me pongo en la sala Habrá gente perita, experta en esto Que tendrá que dar su opinión Pero lo que sí yo quisiera decir Es que debemos nosotros O los políticos nuestros Deben de pensar más en las futuras generaciones Que en las próximas elecciones Se ha hablado muchísimo de la Corte Centroamericana Y la verdad es que se ha dicho que tiene competencia Que no tiene competencia Yo oigo de que sí tiene competencia ¿Verdad? Por lo tanto, pero sí A mí lo que no me agrada Y de verdad lo digo Ya que yo estuve en todos los procesos También de los acuerdos de paz y todo ¿Por qué no podemos nosotros mismos resolver nuestros problemas? Constitucionalmente En el área de la lógica y de la aceptación Y de la lógica correcta Yo me uno A esta salida pragmática Que ustedes están proponiendo Y es que realmente A El Salvador Le conviene resolver sus propios problemas Y hay antecedentes De cómo inclusive hemos resuelto un problema Que terminó con la firma De los acuerdos de paz Y el desmontaje del conflicto armado Yo siempre le he dicho Bueno, ¿y por qué no vuelven a elegir? Pues que elijamos a los del 2006 Y que se ratifiquen estos del 2009 Y se acabó todo el problema Y seguimos adelante Viendo los grandes problemas que hay de la nación ¿Tienen o no tienen razón entonces Los cuatro magistrados de la sala De poder sentenciar de esa manera A criterio de usted? Esa es la pregunta Esa es la pregunta difícil, compleja Y a veces diríamos Claro, y ahí estamos como en el origen del problema ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Entonces, en mi caso O sea, obviamente no soy un jurista Y mi opinión es Está independientemente Al margen de que entiendo la razón política Así es, más por la solución Que por el problema vorágine En el que nos encontramos Y el problema es que de seguir en esto Se pone en peligro Nuestro fácil sistema democrático que tenemos En política las imágenes valen más que la realidad Aunque no podemos meter a interpretar La posición de Fusán Hombre, creo que hay un avance Mire, yo creo que hemos avanzado en democracia Yo creo que los ciudadanos cada día más Estamos aprendiendo A que la democracia es importante ¿Se estarán prestando a juego entonces ellos? ¿A un juego político? ¿A un juego de ningún lado? Es una demanda de democracia Mire, por Dios Y amigos televidentes Ya estamos aburridos y cansados De que no se cumpla con el principio De que uno elija diputados Como sus representantes Como dice la constitución Yo recomendaría que tienen que haber diálogos No de lo que se llame oscuros Ni debajo de la mesa Sino que francos Pero sí privados Entre las cúpulas de los partidos Y de verdad hacerse asesorar de gente Que primero piense en El Salvador Yo lo comparto también aquí con El Pastor Efectivamente La simpatía que tiene la sala Es porque al final Ha logrado recoger e interpretar Algunas de las aspiraciones de los ciudadanos Y eso obviamente les ha generado Una corriente de opinión favorable Que es el respaldo que se expresa Incluso hasta por el obispo auxiliar Monseñor Rosa Chávez ¿Y qué es el texto en este caso? ¿Qué es lo que ellos se han salido del texto? Ellos están diciendo De que cada tres años Una asamblea legislativa Tiene que elegir Y eso no lo dice la constitución No lo dice la constitución Y sobre eso estaba hablando con el ingeniero Porque ese es producto de una reforma Que se produjo por los acuerdos de paz Y quien propuso precisamente Cambiar la manera de elegir Y de componer La Corte Suprema de Justicia Fue en el contexto de la discusión De Naciones Unidas Con las dos partes FMLN Gobierno de El Salvador Y ahí surgieron Varias propuestas Entre ellas Elegir para nueve años A los magistrados La primera vez Y aquí está doña Gloria Que era presidenta De la asamblea legislativa Del año 94 Y yo vicepresidenta De la asamblea legislativa Del año 94 La primera vez Jorge era diputado Aquí habemos tres La primera vez Se tuvo que elegir Para nueve años Los quince magistrados No, no, no Para tres, seis Tres, seis y nueve Para poder darle continuidad Las siguientes elecciones Iban a ser ya para nueve años cada uno Entonces cuando se discutió En Naciones Unidas El tema de la reforma Jamás se dijo Y por eso no está escrito En la constitución Que cada tres años Cada asamblea Tenía la obligación De elegir cinco magistrados Mientras hay grandes problemas De desempleo De violencia De extorsiones La microempresa Que está cerrando Por la extorsión Y luego El político Está interesado En otros temas Parece un divorcio Entre la clase política Y la población Y eso es mal visto Y se lo digo Yo que estoy respirando Y viendo el palpitar De la población cada día Bueno, ya está Antonio Cabezas Ahora ya en línea Regreso Hola Sí, ¿verdad? ¿Verdad, Ivón? ¿Cómo estás? Ya nos hacía falta, ¿verdad, Ivón? Nos hacía falta Es cierto ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien Muy bien Ya aquí nuevamente En las labores Y saludándote a ti Y saludándote a ti Y a tus invitados Y a toda tu audiencia Justo A través de esta De este enlace Que me encanta Esta interacción Entre ambos medios Por mucha mayoría Que tengan Una votación En el caso Que votaran Mayoritariamente Eso es letra muerta O sea Resuelven y Al no tener jurisdicción Nadie va a implementar A ver Aquí me están diciendo De que hay Doña Gloria Como que no es Que no es cierto Doña Gloria Misma le está dando Potestades Para que cuando La resolución La tenga que acatar Si no ¿Para qué se la lleva? Se puede acudir Digamos A cualquier instancia Del planeta El tema es La jurisdicción Y el tema es Sobre qué legalidad Nos regimos Los salvadoreños Tenemos una Constitución Política De la República Que expresamente Dice que Y repito Las sentencias De la sala De lo constitucional Son inapelables Y de obligatorio De cumplimiento Este es un gran nudo A mi lo que no me queda claro Si esto es una Un ejercicio Pleno De poderes Y de jurisdicciones Y de interpretaciones O es un puro revanchismo Interno Porque es una reflexión Que al final Yo les estaba haciendo Aquí a mis invitados Es decir No es esto como una especie De revanchismo Más de revanchismo De niños caprichosos No Y que están cayendo En un nivel tan bajo Bajero a los salvadoreños A ver quién puede más Cuando tenemos muchos problemas Acá en nuestros países Gracias a los cuales Por haberme acompañado A usted amigo televidente Pásenla bien Y como siempre Recuerden lo más importante Amar a Dios Sobre todas las cosas La realidad nacional Con análisis periodístico Profesional Los temas de país Abordados con profundidad Y credibilidad Esto fue Diálogo Con Ernesto López Con Ernesto López Gracias por ver el video.